Le damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo de Venecer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquismeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Porque el pueblo canta al salvo a nuestro Dios. Amén. 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 de todas sus maravillas Testimonios de Vida La novia testificando de su experiencia con Jesús El Señor le bendiga, mi nombre es Isolina del Carmen Colmenares mi congreso en el tabernáculo de Benicero aquí le voy a hacer unos testimonios para la gloria del Señor, del Señor Jesucristo mi vida era muy tremenda en el mundo vivía en cosas que pensaba que era bien para mi buscando el amor, buscando el dinero y vivía en cosas de idolatría, de brujería de muchas cosas tremendas para que me amara para que ese mundo donde yo buscaba me diera el hogar, me diera amor me diera todo lo que el corazón pedía dentro de mi y esa era mi vida, llegó un momento que había cosas tremendas que yo sufría y quería que alguien me amara en sinceridad porque con la persona que yo estaba no era no valoraba lo que tenía a su lado y eso me hacía buscar las cosas tremendas del mundo la brujería asistí a brujos, a cosas tremendas pero llegó un momento que el señor empezó a lidiar conmigo para traerme a sus pies y en un momento que venían cosas, problemas con mis hijos que querían hacerle daño a mis hijos pero no era así y yo buscaba más las cosas de brujería más las cosas malas pensando que eso me iba a sacar de las cosas donde estaban mis hijos que que había vidas que quería enseñarse con ellos con el mayor que había aquí que le iba a matar bueno ese era el lidiar de Dios conmigo entonces llegó un momento que vino otra persona que parte de la familia que tiene sus cosas tremendas con el enemigo con el diablo pacto ella me vino a a querer endulzar en esas cosas del mal a querer hacerle daño a esas personas que querían hacerle daño a mis hijos a través de la brujería pero ahí en el momento estaba el lidiar de Dios conmigo llegó una sobrina mía y me llamó y me dijo tía este no hagas eso que ese del diablo la brujería es del diablo pero en el momento de angustia yo no sabía a quien acudí acudí a las cosas del mal pero también oía lo que me decía mi sobrina y ahí estaba estaba en como en una desesperación porque oía cosas por allá decía mis hijos y estaba como asustada temblando y todo entonces yo le decía a mis sobrina ore por mí ore por mí pero en ese ore por mí venía esa persona que practicaba lo malo a mi hogar a fumar tabaco a hacer cosas que para hacerle daño a la persona que supuestamente le estaba haciendo daño a mi hijo entonces yo aceptaba eso también en mi hogar llegó un momento que no no fue más dije no señor porque eso lo que me está haciendo es traer asustos me está haciendo como buscar más de lo malo porque si el señor no hubiera llegado hubiera seguido más en lo profundo si no fuera estado predestinada y mi alma me las hubiera robado al diablo si sigo en esas cosas llegó mi sobrina en medio día vamos para la iglesia me congregé en una iglesia denominacional yo fui fui oyendo pero oré por mi iglesia fui oyendo fui yendo bueno estuve como dos meses yendo a ese lugar entonces llegó un momento de que fui allá me acerqué a la oración a donde estaban ahí en ese lugar veía que la gente pasaba a orar pero se caía pero yo pasé ni un momento para que oraran por mí pero tenía el temor de caerme porque había algo en mi corazón algo que así no eran las cosas del señor yo veía que las personas caían otro veía que se ponían por detrás de ellas y había esa cosa ese lidiar en mí así fue lidiando el señor conmigo cuando me estaba llamando a sus santos pies entonces llegué a ese lugar hoy palabra pero no había ese descanso como se dice como dice la palabra el señor de que aquí está Dios el señor siguió lidiando conmigo siguió buscando lo que mi corazón anhelaba fui a otra iglesia vi que no tampoco porque en la iglesia estaba había personas pero veía que no no respetaban el lugar donde estaban si había ambos y así fue como el señor me trajo a sus pies entonces seguí y la misericordia de Dios y el amor del señor me trajo aquí cuando enviudé porque es parte de lo que me pasó de lo que me pasó oyendo del señor le dije al compañero a mi esposo que cuando estaba en el mundo el señor me tenía que buscara del señor bueno y la idea del señor que ya no está conmigo el señor sabe por qué y gracias a Dios por todo entonces en ese momento que tenía como dos meses de enviudad me trajo mi hermana Cristina a este lugar el señor la usó a ella me trajo hablé con el ministro de todas las cosas que me había pasado y llegué me puse a oír del señor aquí en este lugar y aún eso como yo vivía yo era una persona que vivía para mi hogar no salía así de noche yo venía aquí puro los domingos quería venir más seguidamente pero como yo vivía encerrada no sabía el mundo de noche yo estaba buscando buscaba por allá más cerca aún cuando ya había venido aquí pero no no me sabía igual no era igual y el señor siguió siguió lidiando conmigo hasta que vine a este lugar aquí conocí la verdad porque era parte de lo que yo le decía al señor cuando estaba en el mundo le decía señor cuando veía que llegaban a mi puerta hablame de de la palabra del señor veía que venía varias religiones pero yo decía señor cuando tú me llames yo le decía era Dios porque ya no lo conocía señor Dios cuando tú me llames llámame a tu verdad y así fue como yo llegué a este lugar el señor me reveló su palabra me reveló el mensaje y es algo que hay en mí que ya el señor lo sembró lo sembró en mi corazón a pesar de todas de las luchas de las pruebas de todo lo que el enemigo quiera ponerle que está sola que no tienes a nadie sé que el señor está conmigo y sé que el señor no me ha desamparado ni me desamparará y le he dicho señor seas tú cada vez más y más al llegar al señor me congrego aquí la gloria sea del señor hasta que el día que el señor venga que me mantenga firme en esta verdad que él me ha traído a este lugar bueno y estando bueno y estando en principio del señor llegó un momento que sufría de la cervical vinieron muchas cosas a mi cuerpo la más a la cervical me dolía mucho la cervical fui al doctor como yo soy poca así deía los doctores fui al doctor el doctor me dijo tiene que hacerse esto tiene que hacerse aquello tiene que usar no usar almohadas sino usar cojines y como en ese tiempo y yo confío siempre en el señor no me gusta tomar medicina pero cuando es necesario lo tendría que hacer puse la confianza en el señor y el señor me sanó de la cervical me sanó y la gloria y la honra sea para nuestro señor que me mantuve confiando y así muchos testimonios muchos tengo del señor hacia mí hacia mis hijos y confiando siempre siempre que el señor haga su santa y preciosa voluntad en mí cada día más buenos hermanos hermanas señor me las bendiga me las guarde sea nuestro padre celestial con cada uno de ustedes y que testimonio sirva para aquel que anda de donde el señor me sacó de esa vida sucia inmunda que lo que hace si no obedecemos la voz del señor nos hace llevar al infierno porque si no obedecemos su voz nuestra alma la roba el diablo bueno el señor me las bendiga me las guarde gracias escuchemos al hermano Isaías Mendoza en el mensaje hechos de la meditación parte 27 gloria a dios el señor me los bendiga hermanos y hermanas y a los amigos y amigas que están al alcance de esta voz en este nuevo servicio que el señor nos ha regalado por amor a todo aquel que pueda oír la palabra que nuestro dios expresa en expresiones de bondad de amor de vida para que todo aquel que en el crea no se pierda sino que tenga vida eterna ese es el dios al cual predicamos un dios de amor de misericordia que constantemente fielmente ha cumplido cada una de sus promesas expresada en este libro llamado biblia que tenemos hoy día y que cada día el de una forma de otra forma de distintas maneras el lo hace pregonar a todos los pueblos a toda la gente dándole la oportunidad de acercarse a el por eso en este nuevo servicio damos las gracias damos la gloria damos la honra a nuestro dios por su misericordia al expresarnos una vez más las palabras que el nos dejó para nuestra munición para nuestra vida amigos y amigas y a mis hermanos para que sigamos conozcamos sigamos conociendo a nuestro dios o lo conozcamos como el lo ha dejado escrito de como es su manifestación aleluya la gloria sea dada a él por su bondad porque siempre amigo y amiga él está observando la obra de todos los hombres y da el fin o la cosecha que cada uno de lo que ha sembrado recogerá ese es nuestro dios por eso en este servicio quiero invitarlo a que busquen en sus biblias en el libro de juan capítulo 5 el libro de juan capítulo 5 del verso 38 en adelante dice así la palabra de nuestro dios ni tenéis su palabra permanente en vosotros porque al que él envió a este vosotros no creéis escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vidas gloria de los hombres no recibo mas yo os conozco que no tenéis amor de dios en vosotros yo he venido en nombre de mi padre y no me recibís si otro viniera en su propio nombre a aquel recibiréis como podéis vosotros creer pues tomáis la gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que de solo dios viene no penséis que yo os tengo de acusar delante del padre hay quien os acusa Moisés en quien vosotros esperáis porque si vosotros creyeseis a Moisés creeríais a mí porque de mí escribió él y si a sus escritos no creéis como creeréis a mis palabras amén y amén hasta ahí les vemos la palabra de nuestro dios inquinemos nuestro roto para encomendarnos a él amado padre celestial dios todopoderoso oh padre señor el que siempre vive padre celestial y permanece padre por los siglos de los siglos señor oh padre aquí está padre señor el cumplimiento señor de esa palabra de ese dios de vida padre celestial señor al dejarnos las palabras señor que han sido expresadas ayer padre celestial hoy padre señor una vez malas pregonas señor y mañana señor la seguirá anunciando padre celestial señor demostrando padre señor tu fidelidad a tus promesas padre celestial que tú eres un dios de misericordia padre celestial tardo para la ira señor y grande misericordia señor ese eres tu padre lo ha demostrado a través de los tiempos padre celestial y en este nuevo servicio una vez más señor lo demuestra padre señor trayéndonos señor tu palabra tu bendita y preciada palabra señor para aquellos padres que la creen padre celestial con todo su corazón o padre que firmemente señor se agarran de ella señor y tu padre celestial en tu misericordia señor en tu poder señor con tu diestra señor has dado cumplimiento a los que han creído padre celestial a esta tu palabra señor por eso en esta hora señor yo te pido padre celestial que tú seas señor trayendo señor al pueblo señor tu palabra padre celestial que sea tu espíritu padre celestial revelando la coda corazón señor que sea ablandando los padres santos señor que sean recibiéndola padre señor gratamente padre señor en su vida padre que puedan señor escudeñarse escudeñarse a sí mismo padre celestial o padre y conocer el regalo padre señor que tú en este servicio nos tienes preparado padre celestial o padre porque eres tú señor un dios señor que se complace padre celestial en mostrar sus atributos padre celestial a todos señor los que han creído a tu palabra padre santo en ti nos encomendamos padre celestial señor o yo pido por ese ángel administrador de tu palabra señor o padre que el ministre una vez más señor como lo han hecho padre señor desde la antigüedad padre celestial y hoy padre señor lo siguen haciendo señor lo sigue tu palabra vivificando señor cobrando vida padre celestial para los que le invocan señor para los que lo creen padre celestial o padre porque tú seas señor hoy en este nuevo servicio el principal padre celestial seas el principio y el final de este servicio señor y seas tú padre con cada oidor padre celestial revelándote padre santo señor mostrándole señor tu palabra señor dándole esa palabra de vida padre celestial porque lo pido todo en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo amén y amén gloria a dios ese nuestro dios el siempre amigo y amiga y a mis hermanos tiene cuidado da mantenimiento a los suyos siempre siempre es nuestro dios dándole la vida el aliento de vida a cada ser vivo en la tierra él lo conoce todo él conoce el ayer él conoce hoy él conoce el mañana él conoce el por qué se expresa en nuestras vidas y cómo él lo hace amigo por eso es importante este tema que él nos ha regalado sobre los hechos de la meditación mi hermano y mi hermana y mi amiga para poder reconocer en nuestro entorno toda esa múltiple manifestación de la naturaleza divina de nuestro dios que siempre está presente pero si no meditamos si no conocemos lo que dice la biblia de quién y cómo obra nuestro dios como en la sencillez se manifiesta como hoy presente se sigue manifestando en medio de los pueblos amigos y amigas y mis hermanos siempre trayendo su palabra y vivificándola en medio de nosotros él siempre está presente ese es nuestro dios el omnipresente que siempre está presente en cada uno de nuestras vidas que siempre está dando una palabra amigo y amiga de vida eterna como él lo pronunció desde hace más de dos mil años al pararse como hombre en la tierra nuestro dios hoy lo sigue pregonando y a cada uno de los que le ha aceptado él sigue dando esas perlas para perfeccionar limpiar ponernos a la estatura que él nos quiere llenándonos de su espíritu manifestándose en nuestras vidas por eso es importante la palabra que él nos dejó allá en el salmo número uno sobre la importancia de la meditación de día y de noche por como él nos compara como aquel árbol sembrado junto a rollos de agua que da su fruto a su tiempo su hoja no cae y en todo lo que hace será prosperado pero no así los malos porque hemos visto nuestro Dios amigo y amiga y mis hermanos nos ha dejado plasmado en este libro llamado biblia que ha sido un hecho el salmo número uno cada cual cada uno ha obtenido el resultado de su meditación ahí está escrito para nosotros y nuestro Dios lo que hace es manifestarlo una vez más para que una vez más repasemos que lo que él dijo ayer hoy se está cumpliendo delante de nuestros ojos y mañana tendrá fiel cumplimiento amigo y amiga ese es nuestro Dios mis hermanos un Dios que siempre es fiel a su palabra y por eso él no las recuerda no las manifiesta no las vuelve a expresar de una manera de otra por diferentes vasos queriendo que cada uno sea consciente no tape la sabiduría de nuestro Dios como no meditando en lo que él dejó escrito sino a veces meditando en solo una parte de lo que él dejó escrito no meditando sobre lo que necesitamos como él se está glorificando en nuestro entorno y nosotros a veces mirando hacia los lados por eso nuestro Dios nos dice es necesario que lo que tú has pronunciado con tus labios que en la ley de Jehová está tu delicia tienes que meditar de día y de noche en ella para conocer a quien al autor de la ley al que mandó a los hombres que le escribieron el que los inspiró a dejarlo plasmado el que guardó mis hermanos desde el principio de la antigüedad desde Moisés cada uno de esos libros y hoy tenerlo nosotros aquí en nuestras manos al alcance de cada uno esa fue la grandeza de nuestro Dios siempre guardar su palabra y no quedársela a él sino manifestarla a través de sus vasos de sus trompetas que él tiene preparada para sonar el mensaje y que el pueblo cacte y obedezca lo que Dios ha dicho recuerde lo que Dios el hombre nunca podrá revelarle la palabra bendita a una persona sea quien sea mi hermano y hermana y amigo no podrá revelársela porque eso es potestad de nuestro Dios aquel y único que nuestro Dios proclamó que revelaría su palabra sería el consolador espíritu santo el mismo Dios revelando que dejó el escrito que es lo que él quiso decir con lo que dijo como él quiere que se hagan las cosas y siempre él apuntará el espíritu santo el mismo Dios y hermano apuntará a su palabra nuestro Dios no puede contradecirse esta palabra que él no ha dejado en ninguna palabra en ninguna expresión se contradice sino que se complementa una con otra pero sin espíritu santo sin revelación de Dios habrá enredo total ¿por qué? porque el autor que escribió el libro no es el que lo revela por eso es importante el espíritu santo que Dios revele a nuestra vida su palabra es la esencia amigos y amigas y mis hermanos de nuestro Dios él mismo manifestarse para darse a conocer a través de su palabra él no se ha desviado ni una sola vez mi hermano de ella y jamás lo hará y no hay excepciones él siempre apunta a su palabra aleluya la gloria sea a él ese nuestro Dios un Dios inmutable que llueve truene relampague pase lo que pase mis hermanos él se mantiene fiel a lo que él dejó escrito ni una sola vez se ha apartado de su palabra porque no es hombre mi hermano para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él es fiel él conoce el mañana él conoce el ayer y él conoce el hoy gloria a Dios por eso esta escritura que una vez más nuestro Dios nos trae mis hermanos por amor a usted por amor a mí porque por eso es que él siempre trae su palabra no queriendo que ninguno se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento y que nos dice él que él es paciente para con nosotros gloria sea dada a él él no quiere que ninguno se pierda él nos manifiesta su verdad que es su palabra a través de diferentes manifestaciones de diferentes parábolas ejemplo enseñanza él nos da a entender pero si nosotros no meditamos en lo que él nos dice en lo que él está expresándonos en lo que nos está pasando mi hermano hermano y hermana entonces seremos como los malos que no prosperaremos ¿por qué? porque buscamos y buscamos a Dios corremos saltamos brincamos y no nos sentamos a meditar en qué es lo que Dios ha hecho en nuestro día en el presente hoy en este momento ¿qué está haciendo nuestro Dios en su vida? ¿qué está expresando? ¿qué manifestación? el Dios de paz el Dios de amor el Dios de bondad el Dios siempre presente el Dios que se conduele de nuestras dolencias el Dios sanador ¿qué manifestación se está expresando en su vida hoy? ahí donde usted se encuentra y usted lo pasa por alto por no estar atento captar la respuesta que Dios le está dando la salida que Dios le está dando la manifestación que se está expresando hoy en su vida la palabra hablada de nuestro Dios escrita en el libro que se está manifestando delante de usted y usted no la está captando mi hermano y hermana ¿por qué? porque no nos sentamos a meditar a remascar a reflexionar que dejó nuestro Dios escrito de él ¿cómo es él? ¿cómo le gusta manifestarse? y cómo eso que lo he escrito se está manifestando en nuestras vidas gloria a Dios vamos a la escritura que nuestro Dios nos dejó san juan 5 a partir del verso 38 nos dice ni tenéis su palabra permanente en vosotros porque al que él envió a este vosotros no creéis Dios le está hablando al pueblo al pueblo que lo estaba esperando que lo estaba persiguiendo por una maravilla que hizo nuestro Dios y él empieza a expresar su sabiduría ¿sabiduría de quién? de Dios y él hace esta expresión en todo lo que le estaba hablando al pueblo al pueblo que estaba esperando al Mesías al Redentor al Salvador al Consolador él expresa una palabra a todo ese pueblo ni tenéis su palabra ¿cuál palabra? la palabra la ley que era lo que ellos tenían entonces la ley ni tenéis su palabra permanente en vosotros en ellos porque al que él envió a este vosotros no creéis Dios estaba manifestando en su sabiduría mi hermano lo que estaba pasando y se lo estaba expresando al pueblo al cual él había venido y el cual le estaba esperando él claramente mi hermano siempre fue claro con su pueblo en su obra en su ministerio él siempre nuestro Dios le expresó la verdad sin titubear y hoy es lo mismo mi hermano nuestro Dios nos expresa su palabra siempre a toda verdad siempre nos apunta nuestro Dios él siempre señala hacia donde es el camino y él les dice en su palabra ni tenéis su palabra permanente en vosotros vosotros no tenéis la ley en ustedes la ley no permanece en ustedes es lo que nuestro Dios una vez más le manifiesta a todo el pueblo en su expresión la ley no permanece en vosotros ¿por qué? porque al que Dios envió vosotros no le recibís ¿cuál ley tienen ustedes que aún ella habla de la manifestación el ministerio del Mesías y vosotros nos creéis nuestro Dios él venía mi hermano de un mostrarle un atributo de Dios en medio de ellos una manifestación que ellos sabían que solamente un hombre con Dios podía manifestar podía expresarla ellos lo sabían el pueblo eran intruidos conocían la ley y nuestro Dios le dice la ley no permanece en vosotros él dice mediten porque al que él envió Dios vosotros no le recibís mediten quien aprobará mi obra es lo que nuestro señor Jesús le estaba expresando a su pueblo mediten reflexionen en ese momento le estaba diciendo reflexionen sobre quien aprobará mi obra mi ministerio quien aprobará al Mesías el cual ustedes están esperando para su redención por eso les dice no tenéis la ley permaneciente en vosotros ¿por qué? porque no reconocían al Mesías no reconocían los atributos la obra el ministerio mi hermano y hermana que nuestro señor Jesús tenía que cumplir que donde estaba manifiesto ese ministerio esas obras la del Mesías en donde estaba manifiesta todas estas cosas que no eran nuevas no eran nuevas todas y cada uno la ley mi hermano completamente del principio hasta malaquía les hablaba del reinado del Mesías si era el Mesías ¿cómo habría de venir el Mesías ¿cómo reconocerían al Mesías por dónde vendría a dónde iría el Mesías qué haría en medio del pueblo él les pregunta cuando les dice ni tenéis su palabra permanente en vosotros nuestro Dios le estaba diciendo ¿qué pasa ustedes tienen la ley que habla de el Mesías y al que Dios envió para cumplir ese propósito vosotros no le recibís Jesús los puso a meditar ¿quién aprobará al Mesías Él claramente mi hermano y hermana siempre al conocer las intenciones del corazón de los hombres Él iba al punto y Él les daba en el blanco queriendo que ellos se sentaran y meditaran sobre lo que ellos pronunciaban con sus labios de a quién servían de quién le había dado la ley a quiénes ellos servían qué hacían ellos el día del reposo sobre qué ley se mantenían ellos y Jesús le dice la ley no permanece en vosotros porque al que Dios envió vosotros no le recibís qué está pasando mi hermano lo que nuestro Dios siempre está pronunciando qué dice mi ley hoy nosotros decimos qué dice la Biblia con respecto a eso que está pasando todo lo que está pasando en el mundo lo que está pasando en su hogar qué dice Dios la ley permanece en usted porque si es así tiene que recibir al que Dios ha enviado gloria a Dios y por eso nuestro Dios mi hermano él conociendo siempre el mañana conociendo los pensamientos del corazón de los hombres aún ahí donde usted escucha amigo y amiga y mis hermanos él comprende su pensamiento ahí en su corazón él le dice en el siguiente versículo una clave importante escudriñar lean escudriñen que van a escudriñar lo que han oído que hay allá en el mercado de nuevo que hay en el mundo cuál es la tendencia no Jesús le dice escudriñar la escritura porque a vosotros a ustedes os parece que en ella tenéis la vida externa que pasa que ustedes no mediten y por eso él le dice escudriñar las escrituras vayan a los libros vayan a la sinagoga y escuchen las escrituras de quien es el que aprobaría al Mesías quien testificaría de él fielmente que obraría él cual sería su mensaje cuando él viniere todas esas cosas estaban escritas en la ley y por eso nuestro Señor Jesús apuntó escudriñen las escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna porque él expresa esa palabra porque nuestro Señor Jesús os parece que en ellas tenéis vida eterna es desde el principio mi hermano y hermana es el mensaje que ha pronunciado si guardáis mi mandamiento vida tendrías vida si lo desecharen si lo quebrantaren muerte ese era su mensaje desde el principio mi hermano de la creación ahí ha estado su mensaje de siempre por eso le dice vayan y escudriñen oje inquiera tenga un examen intensivo sobre la escritura y vean que dicen ellas acaso acaso ustedes no han meditado al escudriñar por eso le dice escudriñen yo dije vida al que la cumpliere y fuere fiel y muerte al que no y ha tenido fiel cumplimiento todos ellos lo sabían que hubo fiel cumplimiento o un jedeón que se quedó con dios a un abrahán que le creyó a dios hoy musé que fue obediente a los mandatos de jehová a un elías que obedeció la ley los mandatos de jehová todos esos grandes hombres valientes que se pararon por la verdad le está diciendo jesús ellos que cosecharon la vida porque obedecieron ustedes lo saben él estaba diciendo escudriñe porque ustedes lo saben que hay vida en cumplir mi palabra la palabra de dios ahora él le dice no solamente eso que más le estaba manifestando nuestro dios a su pueblo miren ustedes no reconocen al mesías porque la palabra la ley no permanece en vosotros escudriñen las escrituras porque aún ni se dan cuenta que su condición en la que están ha sido por fallarle a la ley hoy ustedes no están prosperados en todos sus caminos están gobernados por un imperio idólatra ajeno a la ley de jehová miren atentamente escudriñen si no han cosechado lo que han sembrado porque dase fuera de mi palabra porque mi palabra no permanece en vosotros porque no escudriñan las escrituras y ven correctamente lo que Moisés por inspiración divina dejó plasmado en los libros y los diferentes profetas tamalaquías escudriñen porque ustedes saben que en ellas tienen vida porque ustedes están cosechando lo contrario que estaba cosechando el pueblo las muertes y al final les dice en ellas tenéis la vida eterna y ellas la ley y ellas son las que dan testimonio de mí ¿de quién? del Mesías de Jesús de Dios hecho carne la palabra daba testimonio la ley testificaba de todo lo que Dios haría cuando vendiera cuando viniera el Mesías ahí estaba escrito por eso nuestro Dios lo señaló ustedes no son desconocedores ni óptitos de lo que dice la ley pero han escudriñado la escritura han examinado han visto han inquirido correctamente lo que las escrituras dicen ¿por qué ustedes no me aprueban? acaso ustedes no se dan cuenta miren la condición en la que se encuentran miren al pueblo como se encuentra miren al mundo como se encuentra dentro del pueblo de Jehová todas las vanidades homicidios y todas las cosas malas que la ley de Jehová condenaba en medio del pueblo acaso ustedes no han escudriñado lo que dicen las escrituras ahí lo tienen por eso le dijo escudriñen ellos cosecharon y su brazo no fue quebrantado porque Jehová lo sostenía pero el brazo de ustedes donde está y quien lo sostiene recuerden mi hermano el brazo de nosotros los hombres es débil y es infiel pero la diestra de nuestro Dios mi hermano inquebrantable pero él no extiende su mano hacia iniquidad mi hermano él no ayuda a los soberbios porque porque él dejó mandato que él mira de lejos a los altivos a los soberbios él no puede habitar con ellos pero nuestro Dios mi hermano en su gracia y misericordia él le dice escudriñen escudriñen vayan a la escritura y hagan juicio pesen pesen todo lo que él la obra el ministerio la sabiduría los milagros la maravilla que se están manifestando en medio de ustedes y vean quién era el que habría de hacer esa obra gloria a Dios nuestro Dios mi hermano él aún conociendo él expresa su palabra para que nos enderecemos y entremos por el carril correctamente ese es nuestro Dios que es paciente mi hermano aleluya verdaderamente es paciente para con nosotros nosotros somos la evidencia de su paciencia usted la evidencia de su paciencia que él nos habla una y otra y otra vez no los expresa mi hermano pero él espera de nosotros el interés cuál interés aquí lo dice escudriñar las escrituras y pásese usted por ese filtro a ver qué hay de Dios y qué es lo que no es de Dios para qué para desecharlo mi hermano no para quedarse eso ahí no deséchelo para que usted conozca a Dios mi hermano y hermana por qué porque aquí está estos hombres manifestándose mi hermano y mi hermana la palabra la palabra de nuestro Dios y Dios señalándole el camino correcto como enseñándole su bendita palabra aleluya ese es nuestro Dios por eso le dijo y ella la ley son las que dan testimonio de mí una vez más mi hermano él le dice quien aprobará al Mesías quien aprobará los profetas como ustedes lo han de juzgar escrito está mi hermano escrito está le está diciendo Jesús escrito está cuál es el ministerio quién soy yo cuál es mi linaje quién se ha presentado en delante de ustedes le está diciendo decir nuestro Señor Jesús y el verso 40 nos dice y no queréis venir a mí para que tengáis vida escuche esa palabra bien mi hermano y no queréis venir a mí para que tengáis vida imagínense mi hermano la expresión que él acaba de hacer en el verso anterior escudriñen escudriñen ustedes saben los resultados ustedes saben que alguien que medita de día y de noche cuál es un fin y cuál es el fin de los malos de los que nos meditan de día y de noche ustedes lo saben y esa ley por la cual ustedes saben de quién es el que habría hacer esto y aquello quién cosecharía esto y quién cosecharía aquello ustedes saben que esa ley habla de alguien que habría de cumplir un ministerio ustedes lo saben y ese mismo libro que le da entendimiento para ustedes saber por qué están cosechando lo bueno y por qué están cosechando lo malo ese mismo libro esa misma regla les dice quién soy yo pero mire lo que el verso 40 nos dice y no queréis venir a mí para que tengáis vida mi hermano que tremenda esta escritura mi hermano no queréis venir a mí para que tengáis vida él le dice las escrituras mi hermano pero en este verso le dice no queréis venir a mí para tener vida mire la expresión de nuestro Dios no era cualquier cosa mi hermano nuestro Dios no le estaba ofreciendo un millón de bolívares un millón en oro no le estaba ofreciendo vida mi hermano le estaba dando vida pero anteriormente dice y no queréis venir a mí a recibir vida gloria a Dios ¿por qué una vez más nuestro Dios expresa mi hermano nuestro Dios no se oculta en su palabra mi hermano él la da a conocer mírenla ¿por qué? porque no quiere que ninguno se pierda mi hermano él nos va a su verdad esperando que nosotros hagamos lo correcto lo volveré a leer el verso 40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida nuestro Dios le estaba diciendo mi hermano algo les impide ustedes conocen la ley son judíos ustedes saben lo que dice la ley ustedes saben ustedes saben que hay vida y también hay muerte para los que desobedecen porque ustedes saben que en ella hay vida por todos estos grandes hombres y por la nación que son hoy en día ustedes lo saben pero algo no queréis venir a mí para que tengas vida hay algo algo les impide que les impidía mi hermano era el vaso Jesús lo que le impedía ir a tener vida mi hermano eran los hombres los maestros los doctores de la ley los que le impedían ir a tener vida era su propia vida vivida lo que le impedía al saber que no podían hacer todo lo que Jesús proclamaba que no era más que lo que estaba escrito en el antiguo testamento mi hermano por eso Jesús le dice no queréis venir a mí para que tengáis vida ustedes saben todo lo que dice la ley y saben que es la verdad pero algo les impide por eso le dijo escudriñar porque él sabía que algo les impedía pero nuestro Dios no le importaba mi hermano si era el que le impedía si era el que los instruyó de niños que estaban en brazos en la ley si era el vaso con que chocaban contra Jesús el cuerpo llamado Jesús si era su propia vida a nuestro Dios no le interesaba mi hermano él proclama su verdad él proclama la vida mi hermano y todo aquel que le extienda su mano en misericordia nuestro Dios está presto para acudir ese nuestro Dios él sabía que algo le impedía por eso le dice escudriñen yo sé que algo les impide pero escudriñen escudriñen ¿por qué? porque ustedes serán juzgados sea por cual sea el motivo sea porque los intruye sea por su propia vida vivida sea porque chocan contra mí contra mi carne que no me acepta sean lo que sea esta es la verdad vosotros no queréis tener vida por qué porque la ley que ustedes saben que en ella tienen vida habla de mí y algo les impide choca delante de ustedes y ustedes siguen esa corriente era lo que nuestro señor jesús le estaba reclamando declarando al pueblo mediten mediten quien quien está en su corazón ustedes mismos su propio yo un hombre el pensamiento de un hombre o su orgullo su pensamiento que hay en ustedes por eso le dijo escudriñen escudriñen y de ahí no se salga escudriñen y vean porque ustedes saben ninguno es excepto de saber cuál es el bien de Jehová y ustedes saben lo que dicen las escrituras acerca del Mesías ustedes lo saben escudriñen escudriñen y es mi hermano lo que nuestro Dios nos expresa mi hermano siempre delante de nosotros algo le está impidiendo a ustedes que ustedes acudan a mí para que tengan vida algo le está impidiendo y es lo mismo para hoy mi hermano y hermana para usted y para mí hay algo en nuestras vidas impidiendo porque mi hermano él sabía de tu señor Jesús por qué la actitud del pueblo había muchos que tenían miedo porque aquel que los instruyó desde que estaban en brazo le decía que él no era ese no era el Mesía incluso lo expresaron acaso alguno de nosotros y de los doctores de los príncipes lo ha aceptado como el Mesía esa era la respuesta hacia el pueblo mi hermano pero nuestro señor Jesús siempre claro mi hermano siempre dando en el punto siempre declarando su verdad él le fue claro al pueblo su pueblo él expresó su verdad la cual ellos ya tenían pero él lo vino despierten que les pasa escudriñen las escrituras quien dará testimonio de mí los fariseos los saduceos ellos son los que darán testimonio de mí escudriñen la escritura porque ella es la que le dice a ustedes quien es el que me aprobará por eso mi hermano siempre nuestro señor Jesús expresó de múltiples maneras su misericordia su amor para con su pueblo él les dijo la verdad no una nueva verdad mi hermano él estaba trayendo la ley del pasado al presente se la estaba manifestando a ellos oigan pueblo mío oigan acaso la ley no decía nos dice cómo habría de venir el mesías la ley no os dice que habría de manifestar él cuál iba a ser su mensaje hacia el pueblo qué maravillas y prodigios se manifestaría en su ministerio acaso ustedes se han olvidado de lo que dice la ley nuestro señor jesús lo estaba mi hermano llevando conduciendo a que ellos meditaran volvieran a remascar volvieran a flexionar esos mandatos que Moisés le había dejado escrito como ellos decían reflexionen mediten para que ustedes vean quién es el que está delante de ustedes dónde aleluya estaba la plenitud de la deidad de Dios en ese momento que Dios no estaba en el cielo mi hermano estaba delante de ellos por eso él siempre mi hermano les machacó mediten quién es mi mayor testigo él se los dijo mi hermano los que vamos a leer quién es mi mayor testigo ustedes conocen el bien que en la ley hay vida para los que obedecen ahora quién es mi mejor testigo mi mayor testigo que afirma todo lo que yo les he dicho hasta hoy todo lo que yo les he manifestado toda la múltiple sabiduría del conocimiento de la ley que se ha manifestado delante de ustedes quién ha sido el mayor testigo mi hermano y hoy para usted y para mí es lo mismo quién es nuestro mayor testigo de que dios está una vez más en la tierra manifestado en carne mi hermano quién es el mayor testigo mi hermano para usted y para mí y dios nos dice mi hermano si usted no lo ha captado si usted no ha visto dios nos dice escudriñar las escrituras porque porque usted ha sido participante del don de dios como usted han recibido sanidad han recibido respuesta igual que el pueblo mi hermano en ese entonces ellos conocían todas esas maravillas y aún los que se mantenían fiel habían recibido esas maravillas mi hermano en ese momento en ese tiempo y hoy nuestro señor nos dice ustedes que han experimentado eso en la palabra escudriñen porque la ley da testimonio de mí en donde me encuentro yo quien nuestro señor jesús el espíritu mi hermano de verdad donde se encuentra hoy en la tierra mi hermano escudriñen porque ella es mi mayor testigo usted ha sido participante yo he sido participante del don de dios de la dádiva del regalo de nuestro dios escudriñen mediten en la palabra como hoy se sigue aún manifestando más en nuestro entorno como en las dificultades se encuentra ahí presente como en la felicidad él está ahí presente como en lo bueno él está ahí como en lo malo él permanece ahí pero escudriñen mediten él una vez más nos dice medita en mi palabra para que puedan verme hoy presente en su entorno en su vida para para que mi hermano para que seamos como árboles plantados junto al rollo de agua que demos nuestros frutos a su tiempo y en todo lo que hagamos mi hermano seamos un árbol frondoso de compañerismo y en todo lo que hagamos seamos prosperados porque mi hermano porque hemos reconocido el mayor testigo de nuestro Dios mi hermano su palabra lo que da testimonio de día y de noche de la grandeza de nuestro Dios mi hermano de como él se manifiesta en nuestro entorno en la simplicidad ahí está nuestro Dios mi hermano para quienes para los que le creen esa es la base mi hermano para los que le creen mi hermano si la palabra de nuestro Dios permanece en nosotros mi hermano entonces usted y yo tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo hoy en la tierra manifestándose en como él nos lo dejó escrito mi hermano y hermana ese es nuestro Dios gloria a Dios siempre manifestándose siempre glorificándose como mi hermana aquí está una de las manifestaciones más grandes de nuestro Dios mi hermano el traernos desde los cielos su palabra ministrarla dándonos a entender su secreto su misterio mi hermano revelándonos su palabra ahí está una de las manifestaciones de nuestro Dios mi hermano pero él quiere que cada uno individualmente mi hermano conozca a su creador personal mi hermano cada uno tenga esa experiencia cada uno medite y pueda ver y engrandecer gloria a Dios al Dios que está viendo y está palpando mi hermano que le está echando garra y no lo ha soltado y no lo suelte mi hermano no lo suelte porque él es el que nos sostiene mi hermano no deje de hacer su parte no deje de seguir sirviéndole a nuestro Dios con gozo con alegría porque él espera mi hermano de nosotros que cumplamos lo que nuestros labios han pronunciado mi hermano por eso les digo tener servicio mi hermano para terminar Dios me los bendiga mi hermano y él sea su porción aquí en la tierra de los vivientes mi hermano y déjeme decirle mi hermano que al usted tener esa experiencia mi hermano usted no será estorbo para nadie ni nadie será estorbo para usted mi hermano porque usted habitará en los brazos del altísimo inclinemos nuestro rostro amado padre celestial oh padre tú te exaltas con poder padre celestial señor oh tu quebranta padre señor toda fortaleza señor creada por el hombre padre celestial creada por el enemigo señor oh padre tú levantas bandera padre señor contra él tú siempre señor te glorifica padre celestial te manifiesta señor oh padre porque sabe señor que hay un pueblo que cree padre celestial y por eso en esta hora señor oh padre yo pido padre celestial que tu espíritu santo señor sea la porción de cada uno en esta hora señor que sea tu espíritu padre celestial oh padre inundando padre los corazones padre celestial oh padre que sea revelándole tu palabra señor lo que tú has querido decir señor al manifestarnos tus palabras señor porque tú siempre señor estás hablando padre celestial tú siempre te estás expresando señor oh padre tan solo señor tú nos pides señor que escudriñemos señor que meditemos padre celestial en tus palabras señor que veamos señor que tú cada día señor estás ahí presente delante de nosotros señor que tú nos das sanidad padre celestial que cuando estamos enfermos padre señor tú te glorifica y nos levantas padre celestial señor como águila remonta al vuelo padre señor a las alturas celestiales señor oh padre contigo señor ese eres tú señor tú eres el que nos ha sostenido padre celestial tú eres el que nos ha dado mantenimiento señor tú has sido señor el pronto auxilio padre señor en nuestras tribulaciones padre celestial tú siempre has estado presente señor siempre te has manifestado señor siempre has provisto padre celestial oh padre de todas tus dadivas padre celestial para con nosotros señor y gracias te damos señor por tu infinita bondad padre celestial oh yo te pido padre que seas tú tocando sus corazones señor que cada uno padre tome su pedazo señor de tus palabras padre celestial y la guarden y la guarden en su corazón señor que seas tú padre oh padre haciendo la obra en cada uno de ellos y perfeccionando la padre celestial oh porque lo pido en el glorioso nombre de tu señor y salvador jesucristo amén amén y amén gloria a dios dios me lo bendiga hermanos recuerde no desmayes que la palabra de nuestro dios hoy permanece fiel gloria a dios esperamos que este mensaje haya sido de bendición de corrección y de fundamento espiritual para su vida estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora con la visión profética dada por el espíritu alzarán sus alas y su vista al cielo esperando el cumplimiento de la promesa que el señor ha dado en el tiempo final la verdadera iglesia será una super iglesia una super raza a medida que se acerca a él ellos serán tan igual a jesús que serán la misma manifestación de la palabra del dios viviente es el tiempo de la unidad de dios con su iglesia que el señor les bendiga porque es bueno cantas al salto a nuestro dios porque suave y bien goza es la alabanza a que omar que linda a que gustan y bendiga y bendiga y bendiga a los que faltaron el corazón y vendan sus piedras que encuentran el número de la estrella a todas aquellas ganas por su nombre grande es el Señor nuestro y de muchos poder grande es el Señor nuestro y de muchos poder de muchos poder de muchos poder